Los consejeros del IEPAC aprobaron por unanimidad las objeciones que presentaron los representantes de los partidos políticos sobre los candidatos de los 106 consejos municipales y 15 distritales. En sesión extraordinaria, el consejero Jorge Valladares Sánchez resaltó que en el 2015 los partidos políticos tenían las facultades de presentar a los candidatos a integrar estos consejos. Sin embargo, este año, con la reforma electoral, se abrió la convocatoria pública para elegir a los ciudadanos mejor capacitados. Ya hicimos el procedimiento adecuado, hasta donde la capacidad alcanza y con el tiempo que la reforma del 30 de mayo nos permitió, reduciéndonos en un mes la capacidad de trabajo, estamos respondiendo con el procedimiento adecuado en el consenso de todos los participantes. Pero es allí, en cada municipio, donde los ciudadanos conocen a las personas que se están proponiendo y podrían tener elementos objetivos que nos permitan aún valorar el hecho de que pudiendo tener 15 personas adecuadas para ese puesto, efectivamente queden a cargo las más adecuadas, con la mejor diversidad, con la mayor representatividad, pero sobre todo que le garanticen la imparcialidad a cada municipio y a cada distrito. En su turno, el consejero Carlos Pavón Durán indicó que el 18 de septiembre presentarán la lista final de los ciudadanos que integrarán los consejos municipales y distritales. Lo que se está haciendo en este momento a través de este consejo es buscar a las personas más idóneas. Todos ya cumplieron los requisitos, todos ya alcanzaron una calificación a través de exámenes, de entrevistas, de revisiones curriculares, etc. Lo que estamos haciendo en este momento es, de entre todos los que son elegibles, que son muchos ya afortunadamente, estamos tratando de ubicar a las personas más idóneas. Indicó que desde que inició el proceso de selección de candidatos a estos cargos, en abril pasado, 32 ciudadanos no han cumplido con los requisitos para participar en las elecciones del 2018. Por último, se dio a conocer que en cada uno de los 105 consejos municipales, estarán integrados por tres personas y en Mérida por cinco consejeros y en el caso de los 15 consejos distritales serán conformados por tres ciudadanos cada uno. Con imágenes de Alan Pérez e información de Merly Gómez, Notivisión.